¿Cómo se ha cambiado la perspectiva profesional? Gratificante, me ha cambiado la perspectiva profesional. Siento que como profesional debo no solamente ya, desde ahora, invertir tanto tiempo en solucionar problemas propios de mi creación, sino también dedicarle más tiempo al tema de innovar. Porque también sé que solo innovando voy a mejorar los procesos y voy a lograr los objetivos de mi área y también voy a reducir costos para la empresa. Fue invitada por el señor Andrés Darjen de Poderosa. Él es su gerente de logística porque él se acercó a la primera reunión y ahí comentaron sobre datos técnicos del proceso. Entonces, yo trabajo en el Departamento de Medio Ambiente y él fue el que me invitó a participar acá, donde pude enterarme de todo el tema de la misión. Y me pareció bastante interesante y por eso que desde esa fecha ya se involucró mi participación como representante del área de medio ambiente y compañía de Minera Poderosa. Los beneficios fue que se trajeron ideas innovadoras referidas sobre todo al tema de cómo reducir el arsénico en los efluentes. Por ejemplo, una idea fue de adicionar partículas magnetizadas al efluente los cuales ataparían el arsénico.